Tal como se había dicho, el tema de la alianza es básicamente un primer paso, en el sentido de que no todo se concretizó, inmediatamente se dio el anuncio, el mismo día que casualmente entraba la tormenta Franklin. Ahora tengo una primicia que compartir con todos ustedes que estarán viendo en los próximos días en los periódicos y otros colegas comentando. Se ha hecho el primer gran acuerdo en una de las plazas más importantes en términos electorales y me refiero a Santo Domingo Este. Sí, señores, el PRD, la Fuerza del Pueblo y el PLD han llegado a un consenso en cuanto a la acción a tomar a nivel electoral en esa plaza frente al Partido Revolucionario Moderno. Y voy directo al grano porque hay mucho que reflexionar tras la primicia. El candidato del PLD, Luis Alberto, será apoyado por el PRD y por la Fuerza del Pueblo. Estoy dando como primicia que el partido de Leonel va a desmontar la candidatura del polémico y controversial Julio Romero. El diputado, el diputado aquel que ya ustedes tendrán fresco en sus memorias porque no hay que volver a hablar del caso que lo hizo famoso a nivel nacional. No. Julio Romero le van a desmontar la candidatura porque la Fuerza del Pueblo va a apoyar a Luis Alberto. Pero también en el PRD hay una candidata que era la candidata oficialista alcalde por ese partido. Se me escapa su nombre ahora. Esta señora no está de acuerdo con este asunto. Ya está en los pataleos preliminares. Pero en este caso, para Miguel Vargas Maldonado será mucho más fácil porque Miguel y todos en este país sabemos que no tenía la más mínima posibilidad de ser un candidato presidencial temible. Así pues, que él desarticule una candidatura de una persona cercana no es algo que le afecte. Me explico. Si usted es un candidato presidencial que tiene posibilidades, cuando se le plantea una alianza, tiene que tomarla con pinzas. Porque todo el mundo sabe que en un acuerdo político hay sacrificios. Entonces, cuando se llega a donde usted, usted tiene que saber cuál es esa ficha que va a sacrificar. Porque ese sacrificado es una persona descontenta que puede directa o indirectamente acarrear una falta o propiciar una falta de armonía en el equipo. Entonces, bueno, yo voy a sacrificar a fulano, pero yo voy a hablar con él. Yo le voy a ofrecer indotel si llegamos a ser gobierno. Y le voy a plantear también que con esta alianza tenemos más posibilidades. O sea, un candidato que tiene margen real de llegar se maneja en una tesitura. Ahora, Miguel Vargas puede sacrificar a quien sea en su entorno porque eso no va a afectar sus pretensiones políticas personales como candidato presidencial. Al contrario, las fortalece porque lo que está haciendo es sumando números para él, para él mismo. Sacrifiqué tal plaza, sacrifiqué tal plaza, etc, etc, me deben esto. Es así, señores. Ese es el cálculo o el tipo de cálculo que se hace en nuestra política. Entonces, oigan bien lo que estoy diciendo. Desde luego que hay descontentos, pero el PRD y la fuerza del pueblo han consentido a apoyar al candidato Luis Alberto. Y luego de la primicia paso a la reflexión puntual. Al menos en este caso, oiga bien, al menos en este caso, esto convierte virtualmente a Luis Alberto en el próximo alcalde. ¿Y por qué digo esto? Por la división que hay en el PRM. No se trata solamente, señores, de que hay un grupo que está dividido en torno a Manuel Jiménez, no. Se trata que, a su vez, ese grupo donde está Adán Peguero y otros, no. Ese grupo también tiene una división interna. Ellos mismos han estado tratando de ponerse de acuerdo en torno a una fórmula mágica que reza, que simplemente se haría una encuesta interna para determinar quién será el candidato que va a enfrentar a Manuel Jiménez en las primarias. Pero no se han puesto de acuerdo en eso, señores. Y ahí está, por ejemplo, Dio Astacio por un lado. Está Manuel Jiménez por el otro. Y está el grupo de Adán Peguero. Hay demasiada división ahí. Yo diría que es imposible que con un nivel de división así, esa plaza se pueda mantener en las manos del PRM. Pero además, que hay una actitud peligrosa. Y esta es otra revelación. Dentro de ese grupo, hay unos cuantos que están dispuestos a que la plaza se pierda si la ecuación no se da como ellos quieren. Oiga lo que estoy diciendo. Dentro de ese grupo, hay unos cuantos que prefieren que la plaza se pierda si no se mantiene en la situación que ellos desean. División y con esa actitud, el resultado inequívoco es el fracaso. La pérdida de la plaza. ¿Por qué? Pues porque los otros van unidos. Y no es verdad que al presidente, cuando se le plantee el escenario de tener que eficientizar los recursos, se va a arriesgar a echarlo todo en esa plaza. Por eso es que estoy diciendo que este acuerdo ya compromete la plaza del PRM, señores, de Santo Domingo Oeste. Vamos a ver en los próximos días cómo estalla esta bomba que estoy, o que acabo más bien de compartir con ustedes. Continuamos en Impolíticamente Correcto. Hay más que comentar. El Agarra 4 te trae el millón de los sábados. Y es que por cada jugada que realices de domingo a sábado, generas un código automático para participar en el sorteo de un millón gratis cada semana. A sus jugadas de la Garra 4, porque a partir de ese 29 de julio, participas por el millón. Y guarda tus tickets, porque cualquier sábado del año, Lotedón te regala... Para tu bolsillo, un millón. ¿Y es de Lotedón? Consulte las bases de la promoción. Les tengo una muy buena noticia de Farmacia Medicar GBC. Ya tienen su app. Vayan a Google Play y a la tienda de Android y también a la de Apple y descarguen desde ya la aplicación de Farmacia Medicar GBC. Ahí podrán seguir disfrutando a partir de compras de 300 pesos del 20% de descuento en todos sus medicamentos. La Farmacia Medicar GBC llega a tu celular, descarga la app y pide tus medicamentos a través de ella. Farmacia Medicar GBC, la de nosotros los dominicanos. Le vuelven a posponer el conocimiento de variación de medida de coerción al doctorcito. Esta vez para el próximo lunes, porque uno de los implicados ni siquiera tenía abogado y hay que conseguirle de rigor un abogado de oficio. Miren, yo vuelvo a reiterar que en este y en todos los casos, todos los implicados o un implicado como el doctorcito puede llevar a su juicio fuera de prisión. Pero en República Dominicana la prisión preventiva se ha convertido en la moda cuando debería ser el caso excepcional tal como lo plantea la ley. Fíjense, por ejemplo, como en Estados Unidos, Donald Trump tiene múltiples cargos, al menos 13 cargos que son todos graves. Y lo que hizo fue ir a prisión, firmar, dar una fianza y continuar en libertad mientras lleva su proceso. Pero yo recuerdo que en el momento mismo que vi que se comenzó a cantar prisión preventiva a granel con todas las personas involucradas en esos casos, aquellos marítimos, como si dije, eso está mal porque eso va a crear el precedente de que en República Dominicana todos los casos a la gente la van a trancar sin ton ni son. Hay personas que piensan, que piensan que doctorcito ya está preso y que si le varían la medida de coerción y lo mandan para su casa, ya le están en libertad. No, no es así. Simplemente le han cambiado la medida y él tiene un proceso que seguir. Ahora, lo que sí es evidente es que hay un plan para sacar a doctorcito de prisión y que continúe el proceso desde su casa. Hay un plan para eso, esos tecnicismos legales que se arman entre los empleados, entre los abogados, perdón, para ir alargando los procesos, buscando, en este caso, de manera inútil, zafarse del ojo de la opinión pública. Ahora, porque algo les puedo decir, con toda seguridad, el doctor Nastra, el colega, no esperaba el seguimiento que le han estado dando a este caso. Un asunto casi insólito, porque este muchacho, a menos de que está implicado en un caso grave, Ahora, él no es el típico perfil sonoro de cuello blanco del funcionario que está involucrado en un escándalo de 500 o mil millones de pesos. No, es un joven, digamos, normal, se puede decir. Es decir, ellos lo que están tratando y no se está dando es básicamente alargar el proceso y que esa variación de medida de coerción se dé en un ambiente lo más lejano posible del ojo público. Porque con toda seguridad, yo no soy abogado, pero con toda seguridad, los abogados defensores de ese muchacho tendrán la base retórica para justificar razones por las cuales él puede seguir ese proceso desde su casa. Una de ellas, que es el peligro de fuga. En este caso, me parece que se puede refutar muy fácilmente. Una cosa es que el doctorcito, a su edad, esté en una discoteca lejos de su padre. Y otra cosa es que, caramba, que pueda llegar a salir del país. Y así sucesivamente. No creo que represente él, él, directamente como tal, una amenaza para sus familiares. O me refiero a los familiares de Joshua Fernández. Me refiero a eso, ¿no? No lo creo. O sea, que habría una base retórica. El problema aquí es la presión pública. La presión pública, y que es más que evidente que el plan es diluir, diluir el asunto. El día perfecto, pero no se les dio, fue el día que entraba la tormenta Franklin al país. El martes. Un lunes se hace el anuncio, pero el martes el asunto no se dio. Porque la gente le cayó al tema, independientemente de la bendita tormenta. Vamos a ver cómo sigue esto, señores. Vamos a darle seguimiento a este y otros casos. Gracias por llegar hasta el final de este video. Caramba, suscríbanse, que queremos llegar ya más rápido a los 300,000 suscriptores. Gracias. Resorte Media ha ampliado sus instalaciones y ahora tenemos más espacios para hacer posible que tú grabes tus contenidos en un ambiente confortable. Exageradamente cómodo, parqueo, tenemos todos los parqueos necesarios para que tú y tu equipo vengan a grabar en nuestros estudios. En el 829-741-3061 puedes tener o conocer con lujo de detalle todo lo que tenemos para ti acá en Resorte Media para hacer que des ese paso audiovisual al más alto nivel. Estamos en una ubicación privilegiada en la avenida Rómulo Betancourt, casi llegando a la Sarasota. En la César Augusto Roque con esquina 12 de Julio, justo detrás de Burger King. La segunda calle detrás de Burger King, Valga la Cuña. Ahí están las nuevas instalaciones de Resorte Media. 750 metros a tu disposición con una gran variedad de locaciones para tú hacer realidad tu sueño fílmico. Contáctanos en el 829-741-3061 y vamos allá. Los planes más competitivos en términos económicos del mercado para que grabes con calidad 1A al más alto nivel. Atención a todos los profesionales, emprendedores y empresas medianas y pequeñas que quieren tener su contenido de calidad circulando por las redes sociales, dando a conocer sus servicios. En Resorte Media hemos habilitado una unidad audiovisual especializada en la producción de contenido corporativo, empresarial y para todo aquel emprendedor que quiere acogerse a aquello de que dice que una imagen vale más que mil palabras en efecto. Podrás tener las mejores imágenes, la mejor calidad al precio más competitivo del mercado para dar a conocer tu servicio a todos acá en República Dominicana. E incluso si tu empresa capta clientes en el extranjero, también podrás contar con eso. Contáctanos, escríbenos al 829-741-3061 para que arranques desde ya a colgar contenido en tus redes sociales con la mejor calidad audiovisual posible. La que Resorte Media pone a tu disposición con el presupuesto más accesible del mercado.